Hola mi gente, un saludo grande a todos ustedes. La noticia de la que todo el mundo de las MMA está hablando en las últimas horas y es que lamentablemente Anthony Rumble Johnson al parecer ha cometido un delito y fue detenido. Algunos periódicos dicen que el día 7, otros que fue detenido este martes. El caso es que fue detenido en el Morgan Sun Casino, en Uncashville, en Connecticut, el mismo lugar en donde celebró la velada de vela, donde él participó y ganó un excelente debut, porque en el 2019 se comprobó que usó una tarjeta falsa para comprar una tarjeta que no era de su propiedad, de una tercera persona para comprar un boleto de avión, por lo que se le acusa de suplantación de identidad, lo cual tiene una pena que puede ser de hasta 5 años de cárcel y 5 mil pesos de multa si es declarado culpable y tendrá que comparecer ante las autoridades del día 8 de junio, es lo que se espera. Actualmente salió bajo fianza por sólo 500 pesos. Señores, y pensando un poco en esto, ¿por qué es que un peleador como él se mete en este problema? Es cierto que los peleadores de MMA no ganan millones como los goceadores de primera línea, es cierto, pero tienes que haber ganado el dinero suficiente en tu carrera en la UFC para al menos tener un pequeño negocio, por ejemplo, miremos a Michael Chandler, tiene su propio gimnasio, o si no, cualquier cosa, como si es un puesto vender pan, tu pequeño negocio con lo que te ganaste, con tu sudor, con tu sangre, para no caer en estas cosas. ¿Qué necesidad tiene un peleador como él de usar una tarjeta de una tercera persona haciendo claramente, se comprueba, una suplantación de identidad? En mi caso, ninguna. Y ahora la pregunta es si alguien lo sabe, por favor dime en los comentarios. Anthony Rumbert Johnson, ¿puedo seguir en el Grand Prix de Bellator? ¿Puedo competir en las semifinales? Porque creo que cuando una persona está envuelta en un proceso legal, judicial, creo que se limitan mucho las actividades que puede realizar y las que no. Aún no sé, no se sabe aún si él puede competir en Bellator en el semifinal del Grand Prix. Espero yo que sí, por el bien de él y por el bien de la compañía de Bellator. Pero señores, esto se comprueba que es todo, así como pasó, es inaceptable. Estos comportamientos son los que a veces dictan mucho por lo que es un buen peleador y una persona íntegra a la que no. Espero que por su bien que esto pase y si fue culpable, al menos que no tenga tanto tiempo de cárcel y que obtenga una carrera muy exitosa ahora en Bellator, porque realmente es un buen peleador, que hizo un gran debut. Dime tú que querés, déjamelo aquí en los comentarios y ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a mi canal, diga que es lo que tú quieres, por el tiempo de MMA, define con calidad, dale a me gusta, compártelo con tu gente y dale a la campanita. Deja aquí tu comentario, mira que te le voy a dar, dale cuento con tu apoyo, mira que te la come rollo, dame una oportunidad, yo sé que te gustará, Leo Fitness y MMA. Gracias. 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 Gracias.